¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy escribiremos nuestro destino! Si voy al Risco y Galook, a lo mejor encuentro algún Sauroc super guay que solo puedo encontrar en esta gesta. No lo sé, pero voy a comprobarlo. A lo mejor está desierta y no hay nadie. A lo mejor aquí puedo matar a los Rares. Yo solo me los soleo. Pero aparentemente no veo ningún bicho en esta zona. Los han quitado todos. Has descubierto Risco y Galook, como es la gesta. Es distinto. Y no, no hay ningún bicho. Esta zona está desierta. Seguro que hay un easter egg por aquí, pero no tengo suficiente tiempo como para explorarlo todo. Si alguien que ha visto este vídeo se aburre un día, podéis en mi nombre explorar toda esta zona para ver si hay algo guay y ya me comentáis en los comentarios. Si habéis encontrado algún secreto super guay que solo se puede ver una vez en la vida, porque estas gestas no se pueden repetir. Solo se hacen una vez con cada personaje. Sería un coñazo enterrarse de repente de que sí que hay un secreto que es decisivo para la historia del Bow. Y solo te lo puedes encontrar si te subes a otro personaje del 90. Si, no tienes varios altres, claro. Que yo tengo. De hecho bastantes. Vale, está aquí en esta dirección. No sé por qué digo voces. En realidad están tumbas por culo todos, seguramente. Pero como son del Bow, son de 4 metros de altura todos los bosses y gritan tanto que se oye en toda la zona. Mira, ahí hay uno. Es el dios de la guerra este que está lanzando truños abajo de truños. Elsia está escondida en la hierba. No te ayuda mucho, ni que seas Snake. Aquí están los explosivos Elsia, venga. Aplastadlo. Aplastadlo. Me da muy bien el acento truños, colega. Tenemos que conquistar a estos elfos de Zande. Pues la Elsia está chilla más que nuestro rey. Tiene que ser la reina. Ja, ahora somos... Hostia, vamos a explotar esto. En plan, Lord of the Rings. En plan, yo soy el Uruhai ese de la antorcha de Abismo de Helm. Y ese es Legolas. Legolas, disparale, disparale. Venga Legolas, disparale. No. No, 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 no. Ahora tengo que matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, vale, que va a saltar abajo y va a desactivar la bomba o algo así. ¡Hala! Toma ya. Venga, Uruhai. Vamos a entrar en el abismo de Helm. No puedo mover mi cámara. Ahora sí. No os paréis. ¡Avantad! ¡Sin cuartel! Sí, no tenemos cuartel. Tenemos pocos recursos. No tenemos suficiente materia para construir un cuartel adicional. Eh... Esto será la nueva base. Tiene toda la pinta. Esto será la nueva base de la Horda, imagino. La Alianza estará en el otro lugar, imagino. ¿Cuál es la guerra? Está allí. Lo siento por bostezar. He dormido como... No sé. Veinte horas hoy solo. A ver. Estos bichos van a morir. Están lanzando escudos. Dentro de los cuales... Eh... Mola ser pala, la verdad. En Vistos Pandaria mola mucho ser pala. Sobre todo haciendo los diarios. Somos casi invencibles. Hacemos un montón de daño. Nos curamos. En caso de dudo podemos ser invencibles totalmente o... Vigiar que no. O podemos curarnos al 100% en un instante. Voy a matar al vigía este. Eh... Vale. No sé por qué he lanzado una bola de fuego. Probabilidad de disparar una bola de fuego al atacar que inflige 15.000 puntos de daño. Eso está guay. Me gustaría poder hacerlo en la vida real. La verdad es que sí que me gustaría, sí. Pero tampoco es que suele atacar. Suele atacar yo a gente por ahí. Así que tendría poca probabilidad. Pero si de repente me urge atacar a alguien. Le doy un puñetazo y sale una bola de fuego que le mata. Sería interesante. Sería difícil de explicar a la policía luego. Pero... Sería interesante. ¿Puedo minar a este tío? Sí. Te mino los zapatos. Tenía un fragmento en el zapato aparentemente. Voy a curarme. Y... Trollasor. Toma bola de fuego en the face. Esta zona... No es que se diferencie mucho del resto de la isla de Truño. Pero es lo que hay. Blizzard nunca fue... Famosa por... Por su originalidad. Es decir. No tenemos ni una sola expansión donde no haya Zandalari. Por ejemplo. En Vainilla había Zandalari. En Burning Crusade había Zandalari. En Bottle-K había Zandalari. En Cataclisma había Zandalari. Y aquí... También hay Zandalari. Como la próxima expansión sea solo de Zandalari... Dejo de jugar. Estoy bastante cansado de matar trolls, la verdad. No son los peores enemigos que hay en el WoW. Por ejemplo... Los Mures. Pero... Vamos. Zandalari otra vez. En serio. Ya deberían estar extintos a este ratio. Tío. Hay más Zandalari en el mundo que... Que asiáticos. Yo que sé. Zandalari. Voy a minar a este tío. Voy a minar el nabo. Nabo de piedra. Más 15 de aguante. Venga. Muérete tú también. Que eres solo un bicho de relleno. No sirves de nada. No te deprime eso. Saber que eres solo un bicho de relleno. Y que vas a respawnar alguna ya otra vez. Para que te maten los héroes que avancen hacia el boss. Que de verdad te importa. Si se va a morir también. Solo 2700... Eh... Mil de vida. Osea. 2,7 millones de vida. Si, si, si. Tengo un montón de CDs que lanzarte. Lo siento. No. Quiero escucharte. Hey, hey. Que es eso. Que es eso. Que es eso colega. No quiero entrar en esa mierda. Has dejado el suelo. Deja de echarme a Arias. Bah. Chupado. Ni siquiera me hace falta la ayuda de Elsia. Que acabo de llegar y ya está casi muerto el bicho. La inútil. Los espíritus no pueden contener su poder. Ya está. Seréis castigados. Vuestra vida no habrá servido pa' acá. Pa' na. Jejeje. Son canis. Por Zandalar. Por Zandalar. Por Zandalar. De arriba a la muralla. Oh, osea que me quedan tres gestas aún. Así que esto se llama de arriba a la muralla. Los Zandalarismo han podido defender la muralla. Han cerrado las siguientes puertas ahora. Así que estamos avanzando poco a poco. Señor regente. No deberías permanecer tan cerca de la primera línea. ¿Por qué no? Tonterías. Este es mi sitio. Ahí estamos. ¿Algo más? Sí. De nuevo estás al frente de un triunfo de la Horda. Sí. Una vez más estoy en deuda con ti. Reagrupaos detrás de los resguardos. Contraatacarán. Pero estamos preparados. Sí. Pues nada. Estamos avanzando poco a poco a la forja de truño. De trueno. Y que me servirá bastante. Ya que yo soy un herrero nivel 600. Así de guay soy. Y aparentemente esto era el final de las gestas unitarias de la peña. Hay dos pandas idénticos uno dentro del otro. De las gestas... De la tercera gesta unitaria. Que digo de las gestas unitaria. Aún me quedan tres por hacer aparentemente. Esta se llamaba de arriba a la muralla. Es bastante interesante. Según lo que veo. No ha sido muy larga. Estas gestas son relativamente cortas. Comparados con las misiones que daban en la 5.1. Pero sí que es divertido ver como la Horda poco a poco avanza hacia dentro del palacio del rey de truño. Voy a completar esta quest. Más 25 de valor. Y me da un logro porque soy exaltado con el embate a Tracasol. Básicamente ya no me hace falta hacer diarias suyas nunca más. Con lo cual la participación de la Horda bajará. Y alcanzaremos la siguiente fase aún más lentamente. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Y. Y. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Supongo que esto será. Para el siguiente vídeo ya. Porque es una quest. No es una diaria. ¿Qué pasa con este tío? Están transportando todo lo que hay aquí. Están recogiendo las cosas. Vale. Ahora entiendo. Pero bueno. Aparentemente la próxima cosa la tendré que explicar en el siguiente vídeo. Porque si no no da tiempo. Hay un rare en la playa norte. Altavim. De hecho está aquí cerca. Puedo matarlo. Después continúo grabando estos vídeos. Para el siguiente logro de gesta. Nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Dadle like favorito. Suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Adiós.